Para amanecer bailando despegao. Cumbia caliente para amanecer, para amanecer bailando despegao. Cumbia caliente para amanecer, para amanecer bailando amacizao. Cumbia caliente para amanecer, para amanecer bailando amacizao. Hasta se escala en humillarme Pero hasta hoy te estuve aguantando Que mis brazos se vayan contigo Que las tuyas se vengan conmigo Queridos amigos, ya es viernes 3 de agosto de este 2018 Hasta el día de hoy han transcurrido 214 días Por transcurrir, para finalizar este año Nos quedan únicamente 151 días Estamos en la semana número 31 Hoy se festejan los santos Nico, Demo, Hermelo, Marana y Lidia Para ellos, cordial saludo y para usted Que nos honra con escucharnos Muchas gracias, de verdad Usted es quien forma la parte fundamental De Radio La Morenita Queremos agradecer infinitamente A todos nuestros patrocinadores Por su apoyo, por ello estamos trabajando aquí Con el saludo para todos nuestros amigos Que nos escuchan más allá de nuestras fronteras A nuestro amigo Luisito Rojas, José A Chente Martínez Y a todos ustedes amigos Que andan por allá en la Unión Americana Hay que sintonizan Radio La Morenita Localmente 88.7 FM Saludos a los amigos de todos los barrios, colonias, comunidades Del municipio de Romita y Silao Que nos escucha mucha gente Muchas gracias, cuídense mucho Vamos a continuar con nuestra programación Aquí en La Morenita Agradeciendo nuevamente a usted Si que está con nosotros Excelente viernes Y continuamos Con la mejor música 432-107-1145 Nuestra línea telefónica Para usted Si desea formar parte de nuestros patrocinadores Llámenos Con gusto le atenderemos Los vencinos se metan en tu alma Tómate esta botella conmigo Quiero un último plato con un bar Quiero ver a qué sabe tu olvido Y a tus ojos míos no me dejan en paz Cada vez que los miro los quiero más y más Si un amor trata de encontrar Cuando te nace un jovencito Mi mamá me decía Mira hijito Un amor pronto al encontrar Le pregunté cómo podría saber lo que la María me miró Luego se sonrió No la busques hijo muy bonita Porque al paso del tiempo se le quita Busca amor Nada más que amor Le pregunté cómo podría saber lo que la María me miró Para ver lo que la María me miró Luego se sonrió No la busques hijo muy bonita Porque al paso del tiempo se le quita Busca amor Nada más que amor Para poder llegar a ti Es todo tan difícil Es todo tan difícil Para poder llegar Y tanto tiempo atrás de ti Pero nada me importa Pero nada me importa Solo quiero llegar Yo no tengo la culpa Que seas muy niña Que te guste el baile Que vivas peleando siempre con tu madre Porque no te dejas salir a bailar Yo no tengo la culpa Que seas muy niña Que te guste el baile De tanto regarte Siempre llegas tarde Por eso me gusta Te quiero Mi amor Para poder llegar A ti Es todo tan difícil Es todo tan difícil Es todo tan difícil Para poder llegar Me dicen siempre que no estás Pero ya no les creo Pero ya no les creo No dicen la verdad Tengo una novia linda Pero tiene un defecto Delante de la gente Ella se burla De mi querer Si le doy un beso Empieza a gritar Pero ya no los conozco Pero ya no los conozco Pero ya no los conozco Su atrevimiento no tiene igual Pero ya no los conozco Pero ya no los conozco Pero ya no los conozco Su atrevimiento no tiene igual Tiene una carita deliciosa Y tiene una figura celestial Tiene una sonrisa contagiosa Pero su pelo es un desastre Tiene una carita deliciosa Y tiene una figura celestial Tiene una sonrisa contagiosa Pero su pelo es un desastre Con esta cumbia, esta copa y esta noche Muy bien completo para mi dormir de mis penas Porque esta cumbia me da mucha alegría Y esta copa ve como sangre y rienas En esta noche serena Que parece noche buena Con esta cumbia bailamos todos Y el que no bailes irá fluyendo Con esta copa tomamos todos Y el que no tomes irá muriendo Como supo mi suegro de que le quiso y en miedo mero Que la vecina me puso en miedo Que la vecina me puso en miedo Como se dio cuenta a su hermano De que yo a él no le tengo miedo Que la vecina me puso en 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 miedo Debes en diario hay que pegarle a la mujer Para que sepa quién es el hombre Las hembras quieren adueñarse del poder Que nos manden, no tiene nombre La hembra carga muy pegada en el cantador Y al maridito, lo trae bien frito Por eso a diario hay que atinarle un desconto Hasta que digan, ya papacito No sean ingresos, no le peguen a patadas Hay que pegarles con la fuerza del amor Hay que dejarles tras besitos de malladas Hay que pegarles en el nero corazón Hay que pegarle a la mujer Hay que pegarle Para enseñarle a obedecer igual que un niño Hay que pegarle a la mujer Hay que pegarle Hay que pegarle a la mujer Hay que pegarle a la mujer Con el cariño Cada vez que veo por la ventana Hay que pegarle a la mujer Miro para partir sin cesar Hay que pegarle a la mujer Hay que pegarle a la mujer Hay que pegarle a la mujer Que hablan de amor Pensando en cosas Como amar de verdad Cosas Me dijiste a dios Cosas Como nadar en el mar Hay que pegarle a la mujer 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 Son unos ojos tan primoriosos Ojos más lindos me he visto yo Y todos dicen que no te quiero Que no te adoro con fresco Y yo les digo Que miente, miente Que hasta la vida daría por mí Como en combate Es calofríos Náuseas Acné Resfriados Es corbuto Alivia el dolor de cabeza Detiene hemorragias Quita el olor del pescado De las manos El fin Es una super medicina Lo sabía Casos y cosas asombrosas De nuestro mundo Gracias por seguir en Sintonía de la Morenita Un cordial saludo para todos ustedes Agradeciendo a nuestros patrocinadores El apoyo para continuar Trabajando aquí en la Morenita 432-107-1145 Nuestra línea telefónica Es cordial bienvenida A nuestros amigos De Sombreros Estrella Continuamos con nuestra programación Saludos a todos nuestros amigos Que nos escuchan a través de internet Desde el 88.7 FM Local Nacional E internacionalmente La Morenita Tu Radio Continuamos Nos vamos a invitar cordialmente A ir a desayunar A tacos De carne Asadas Chenchos El amigo el güero Exquisitos Deliciosos Los tacos Que les ofrece Estamos En la salida A Irapato Donde se encuentra El parque Las quesadillas Son grandes Deliciosas Ricas Ahí los esperamos Ahí nos vemos Cordial saludo Y buen provecho A usted que nos visita El maestro Rostro Saluda a través De La Morenita Clips y amigos Ofreciéndoles El servicio En la terminación Motores Balatas Entre otros Servicios En mecánica Visítelo En la colonia Cuauhtémoc Gracias maestro Rostro Por apoyar La Morenita En este día Los invitamos A saborear Los exquisitos Sabrosos Y deliciosos Tacos Los 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 El Gracias.